¡Suscríbete! 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 Ser en 5 para el beso que siempre falta en la vida la piedra de tu zapato y de tu rosa la espina Seré tu de la serpiente, seré la luna en tu cielo, seré tu tierra caliente y la tuja que quema el fuego. En el pez como yo, mataba el carbón, pude suerte, ahora te quedé reclado nací, para molestarte el río. Quiero poner la cabeza, que no sos uno de tus, fuera Jesucristo yo vendría a ser tu luz. La guitarra, Laura Tapatá, Julio Miralce, Carolina Rodríguez, La guitarra, Laura Tapatá, Julio Miralce, La guitarra, Laura Tapatá, Julio Miralce, La guitarra, Magal Notes. A las manos de su parte, ahora me canta que dieron así Para volver a verte, y me ponen la cabeza Y los ojos y los vestidos, si no fuera Jesucristo Yo me quería hacer un cruz